La cumbre de ayer del CELAC, que se celebró en Venezuela, primera vez que se reúne toda América Latina, más los países del Caribe. Esta instancia es una instancia importante, muy importante para nosotros, porque nosotros jugamos como de pivote. Somos de UNASUR, somos de Mesoamérica y somos caribeños. Y por eso esta instancia y esta organización para Colombia es de gran importancia. Se hicieron manifestaciones de todo tipo, se aprobaron muchas resoluciones sobre hacia dónde debemos dirigirnos. Esto no es una instancia en contra de nadie, así lo dijimos en forma expresa. Esto no es contra la OEA, no es contra el Foro Iberoamérica, Iberoamericano, no es contra ninguna otra institución o organización. Esto es una instancia de concertación y de integración de Sudamérica, de Mesoamérica y del Caribe. Y por ser una instancia de integración, lo que queremos es encontrar los comunes denominadores, encontrar lo que nos une más que lo que nos divide y poder trabajar en esa dirección. Creo que fue bien importante y, como le digo, a Colombia esta organización le representa una instancia de excepcional importancia. Anoche o ayer tarde se aprobó una resolución unánime de todos los países apoyando la candidatura de nuestro vicepresidente a la Organización Internacional del Trabajo. Esta es una organización de mucha importancia y el hecho de que toda la región, sin excepción, esté apoyando a nuestro candidato, pues le da mucha fuerza, aunque no quiere decir que la elección vaya a estar definida ni mucho menos. Hasta ahora comienza. Hay otros candidatos de mucho peso y es una elección donde se gana a voto limpio. Solamente unos pocos países de la región votan en el consejo que decide quién es el director. Por eso no quiere decir que el hecho de que tenga el apoyo de toda la región, ya le garantice al doctor Angelino su elección. Falta mucho trabajo por hacer. Vamos a viajar esta tarde, ahora mismo, a México a dos cumbres que tienen que ver mucho con la región también. La cumbre de Mesoamérica y se reúne simultáneamente una cumbre presidencial de los países que conformamos la alianza por el Pacífico. México, Chile, Perú y Colombia. Esta última ha generado muchísimo interés en el mundo entero porque los cuatro países que tenemos, además, costas con el Pacífico, representamos un mercado muy importante. Tenemos la intención de profundizar nuestra integración. A eso vamos. Están allá los ministros de Comercio y los funcionarios de las cancillerías proponiendo las áreas donde vamos a profundizar la integración. Y Mesoamérica, que es México, Centroamérica, República Dominicana, donde Colombia también juega un papel importante y también tiene su cumbre presidencial en México. Vamos esta tarde, esta noche y nos regresamos tarde en la noche para estar nuevamente aquí en Bogotá mañana por la mañana. Y aparte de eso, esta mañana tuvimos una reunión, una reunión a la cual le doy mucha importancia. Todos los ministros, los altos mandos y otros funcionarios que están encargados del desarrollo de la ley de víctimas y restitución de tierras. Nos reunimos con varias organizaciones que representan a las víctimas, que representan a los campesinos que están reclamando que les devuelvan las tierras, organizaciones de derechos humanos. Los escuchamos con mucha atención. Sus preocupaciones, están denunciando que hay amenazas contra algunos voceros de los campesinos que están reclamando tierras, inclusive algunas denuncias de asesinatos a algunos de esos dirigentes, cosa que nos preocupa enormemente. En este momento, tuvimos una reunión muy, muy positiva, en donde salió en forma muy clara que vamos a aliarnos, vamos a aliarnos el gobierno, el Estado con la sociedad civil y generar una concertación permanente para hacer que esta ley, esta ley que para el gobierno es prioritaria, de reparar las víctimas y restituirle las tierras a los campesinos tenga éxito. Porque lo que estamos viendo, por la información que recibimos esta mañana y la información que hemos recibido en el pasado reciente, es que hay enemigos, enemigos que quieren que esta ley no funcione. Se recordarán ustedes que yo hice mención a una mano negra de la derecha y de la izquierda, pues esta mano negra de la derecha y de la izquierda está comenzando a funcionar en contra de esta ley y no vamos a permitir que los enemigos de esta ley se salgan con la suya, todo lo contrario, vamos a reafirmar nuestra voluntad política y nuestra decisión clarísima de seguir adelante y por el contrario hacer que esta ley comience su aplicación de la forma más rápida y más eficaz posible. Tuvimos una larguísima discusión sobre diferentes procesos que vamos a poner en marcha, procesos en materia de seguridad, de perseguir a quien se oponga, a quien amenace, a quien esté tratando de sabotear la aplicación de la ley de restitución de tierras, inclusive vamos a ofrecer recompensas a quienes nos den información que lleve a la captura y a la condena de estos criminales, porque lo que están haciendo son actos criminales en contra de los campesinos, en contra de los voceros de quienes legítimamente quieren que se les restituya su tierra o que quieren que se reparen las víctimas, porque ese es el espíritu de la ley. Se van a crear también instancias de coordinación con la sociedad civil para que fluya la información de forma más rápida y para que podamos reaccionar en forma más efectiva. Pero el mensaje que queremos dar, claro y contundente, es que el gobierno no va a permitir que los enemigos, o bien de la extrema derecha o bien de la extrema izquierda, los enemigos de la restitución de tierras, de la reparación de las víctimas de esta ley tan importante, se salgan con la suya. Y para eso vamos a usar todos los instrumentos que están a nuestra disposición y con toda la voluntad y toda la determinación que todo el gobierno tiene para que esto sea exitoso. Esto es algo que ha generado mucha expectativa nacional e internacional y no vamos a defraudar a quienes han puesto su confianza en nosotros. Muchas gracias. Gracias.